¡Aquí iniciamos! Los solidarios de la Ciudad de México, la página que ya está empezando la transmisión para Alexis Sancero de La Zapata, la máquina, el Mayín. Mayín y Návez. De la mesa adentro. ¡Ritmo! Esa es la música cubana. ¡Homelaje a Celia! ¡A la mi compadre, el Pai! ¡Vamos a empezar gozando! Allá en el barco aliclé. ¡Me puse a casa de aquí! ¡Y mi comadre Fanny! ¡Recorda que yo me fui a la Tadolía, mi país! ¡Para Cholupo de la Magra de Alema, Tlazolpa! ¡Fuera Pacaco! ¡Tatadolía, mi país! ¡Tatadolía, mi país! ¡Ritmo! ¡Tatadolía, mi país! ¡Ritmo! ¡Llegó Salsitas! ¡Allá en el barco aliclé, Salsitas! ¡Oh no! ¡Ya llegó a los cinco! ¡Dice! ¡Oh no! ¡La mano del segundo! ¡Dice! ¡Oh no! ¡Angelito Vienegas! ¡Dice! ¡Tatadolía, mi país! ¡La mano de Zapalapa! ¡Tatadolía, mi país! ¡Aguil Vienegas! ¡Tatadolía, mi país! ¡Chiquimarco, 20,000! ¡Cubay! ¡Dice! ¡Oh no! ¡La mano de la carnavalera! ¡Oh no! ¡El guano y los padrones! ¡Catina, Zona, Norte, Barrio Unido! ¡Vale! ¡Ey! ¡Mi cubalín! ¡Ya llegó Lucio Sala! ¡Ah, no se le duda! ¡Qué pasó! ¡Ay, tatalibaba, tatalibaba! ¡Para que se ponen la donas! ¡Tatadolía, mi cubalín! ¡Ay, cubalín, que cubalín! ¡Vámonos para el famoso cuargo! ¡Ay, cubalín, cubalín! ¡Cubalín, cubalín! ¡El cuargo, el mole, así los de San Juanito! ¡Ya llegó el Moffix! ¡Sóndala! ¡Oye, qué sabor! ¡Sambores! ¡Sonido Sibio el Loco! ¡Nachito Guinares! ¡Chimito Rocarrol! ¡Ya llegó mi copalín, Sibio Yiridú! ¡Para Jorge! ¡Pestellas de la Rumba! ¡Para Minami de la Colonia Morelos! ¡Para Karencita y Nanayde! ¡Ya llegó el ratoncito Machín Guinares! ¡Allá! ¡Ese piano! ¡Para el Cuchis! ¡Te digo a la familia Coria Trapatraco! ¡Para mi cama y para la Pops! ¡Me van a pegar! ¡Con hora! ¡No te equivocas! ¡Atracción Orquesta! ¡Hasta por el famoso S.O.L.O.S. ¡Atracción Orquesta! ¡Para el Camston! ¡El Camston Trapatraco y los Coria! ¡Mi niña! ¡La unita J.B. ¡Ay, tatalibaba! ¡Llega la Lumex! ¡Tamborosa! ¡La comisión organizadora! ¡Tamborazos! ¡Tambores! ¡A huevo! ¡El Camston! ¡Ya lo dije! ¡Tambores! ¡Ya ponte las pilas! ¡Ahí van los tambores! ¡Ahí van! ¡Tambores! ¡Faralización Tadeo! ¡Van a atacar el ángel a doble I! ¡Y van Eike! ¡Mi niña Michelle! ¡Los Tadeo! ¡Tapa el palo Rubio y Nico! ¡Para el Chicoto de la Ramos Millán! ¡El rezo mi compadre! ¡Estamos preparando la 425! ¡Como en los años maravillosos! ¡Ya llegó Charoncita! ¡Para Roberto Aguilchame y ahí! ¡El Magistra! ¡La máquina destructora! ¡Ya lo dije! ¡Para el Chiquilín! ¡Échale el palo! ¡Sindy! ¡Oye! ¡Vamos a la banda ganadora de plalo! ¡Atracción orquesta! ¡En casas termofles! ¡En casas termofles! ¡En la comisión organizadora! ¡Tamborazo por favor papachale! ¡Tambor! ¡Mi Cuba Lilith! ¡Y señor la mamá! ¡Ay qué bonito tatuaje! ¡Tataliva! ¡Tataliva! ¡Lala Larita! ¡Oye la Sicaria! ¡Sí se peinó! ¡Mi Cuba Lilith! ¡Ah sí se peinó! ¡Para mi Carmencita! ¡Granjas México! ¡Ya llegó la señora del Tostón! ¡La Chucha! ¡La Chucha! ¡Azul! ¡Y el Tremendo TV! ¡Buenos días! ¡A la Palavani! ¡La 425 de Patracos! ¡El Simoney! ¡Venga ese ritmo! ¡Ya llegó la chica Tupsi! ¡Tremendos cueros! ¡El Vindalco Tarará! ¡Y el Ye! ¡Ya llegó el Togallo Mario del Leite se reforma! ¡A las labias de Jantica la Bella! ¡Vogadas y Justa! ¡Esta Carco y el Pequito! ¡Ese piano! ¡Ese la vas a majear, perro! ¡Oye! ¡Para el huelchito de las chicas bonitas! ¡Los efectivos! ¡Legas y Justa Carco! ¡A la Siorgesta! ¡Qué sabroso! Y ahí llegó, dice Ay, cubale que cubale que cubale que cubale que cubale Y ahí llegó, dice Salva los malos de los primos de San Juanito, el Pino y el Compa Llaman a San Juanito y mi niño El Iván, el Chamuco Ahora sí está el juicio La Marelli No manches Marelli Qué bueno que hoy no estás tomando Que luego se le antojen Se le asaba a la Bueno de esa madre La Leire y la Marelli Andan ya Conviviendo en esta fiesta La sasada La autoridad Vamos a bailar con las dos Que te veas un chistoso Madre rumba, reina rumba Claudia cierra la puerta ¡Claudia! ¡San Juanigo, el Estipal! ¡Malli, beso! En esta rumba Aquí está el sabor Que se baile la banda En una rumba Que se encontraron Cuatro rumberos ¿Qué? La blanca cibernera Y el calzado En la rumba En Tamares Que se encontraron El frío de los levantamuertos En el tallarín En el chiquero ¡Vale, flaquita! El de la rumba soy yo Yo eres tú Yo eres tú Yo eres tú ¡Vamos, se llama! La de la rumba Juan Marquino de San Juanera Yo eres tú ¡El cubo! Yo ni eres tú Ay, 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 flaca cibernera Yo täнова Guerva La traje yo Yo y la rumba La traje yo Pero esta rumba Que la inventó Para mi compadre El golo de los padrotes Yo da Con esta rumba Mi compadre Fanny Yo y la rumba Maizada Julieta Y en esta rumba Si bailo yo Y la chica Y de la zapata Bienvenido Quién te metió El chica Yo y la chica Quién me mató Tengo la palanduchera, mi niño diván, lo bailan pero como graban, y como toman, Pipa, Pao Serrano, Sibobeto, Pesosa, ay maravaduras, azul y rojo, ay mamá. Pero de maquena. Pa' mi calabria en queso, se pones del diobas. La gente de calculistas. El queso. Se me cambiaron la visada ¡Romón! Buena gente, calculista Diadonas Diadonas ¡Lino! ¡Lino! Te llego mi querido de Isabelama La chica Tuxifón La de las caderas Del chocolate La de la chica Tuxifón La de la chica Tuxifón La de la chica Tuxifón ¡Sansalito Solidero! ¡Hola! ¡Lamareni! Cheveja borracha Mi lady De la 10 de mayo ¡Au! Por aquí, están buscando acá Estrellas de la Rumba, Jorge Vamos a ver, Dino Frías ¡Dino Frías! Tambores Tambores, no, pues es piano ¡Chimpoy! ¡Catrines del Mar Unido! ¡Papá! El alien y la banda Da patraco Echa la más tirado, papá Ahí está Ahí está Ahí está mi compadre El corralero El corralero Es aquí, güey ¡Qué bueno que venís, escarralero! Tremendito fue la zona norte Ahora la zona oriente con las trofecas ¡Claro! ¡Víctor! ¡Iván! ¡Michel! ¡Cuatro! ¡Pegotes! ¡Ah! ¿Y qué tienen? ¿Y qué tienen? ¡A huevo! ¡Que sí! Para mi compadre, vero Mi compadre, rezo 4.25 ¡Mallipesto para Claudia! ¡Cierra! ¡Ya llegó el Brocolín! ¡Ah, ya lo oí! ¡Y sus reinos grandes creces! ¡BROCOLÍ! ¡Fuele, afuera! ¡Qué muchachos del frío, güey! ¡Tremendito es TV! ¡Pole, ya están grabando el Tremendito, por favor! ¿De la Ramos? ¿Él de la Ramos o de la Granja? ¡Pole, por allá! ¿Ya están grabando? ¡A huevo! ¡A ver! ¡Chichipotes! ¡Mi compadre, chipotes! ¡Vámonos, gracias! ¡Averdita Manjarres! ¡Ya están preparando el autobús! ¡Hay dos apachucas! ¡Pole, de la apachuca! ¡Éntela! ¡Ay, esta rumba! ¡Jopal Matatán! ¡Gos con los dios! ¡Aquí te de los calculizas! ¡Ven, esa trompeta! ¡Vamos, dice! ¡Esto es Javier! ¡Para mi compadre Rubén Valle! ¡Majado Yair! ¡Mi compadre Claudia! ¡Ahora sí vinieron! ¡Sicaria! ¡Tú sigues chupando, mamá! ¡Ah! ¡Ya llegó el guapo! ¡Ven! ¡Sonido de viento negro! ¡Y su mari! ¡Y genera de iluminación! ¡Lino! ¡Vamos a ver, niños fríos! ¡Vamos! ¡Lino! ¡Vale, Jamin! ¡Sonido! ¡Cibonel! ¡Gonel! ¡Este rojo si no se distanpa la pa! ¡Ah! ¡Chiqui Marcos! Ayer la freira Cibonero a huevo Despacito caro Despacito Vamos a poner a salamades Que vamos a querer chingar el vinto Otra cachito para el vinto por favor El vinto de los juli guacanes Ese compadre Pata Organización Cadeo Carecita Y Ya lo vi Atiende Angie Picopano Rojas Que milagro Vincha Rojas Ponen zapalapa en Cibonet Lilo Para Michelle E Iván Los vemos en la boda ¿Y qué tiene? Tiene ganas de ponerse hasta la madre Que bonito piano Pan Serrano Para Jenny Téllez A Gerito Sugeino Misaijaos A Yeti Sayuca Para Lolito Para Lolito La tenida Lito Él está creciendo el bigote Vaya El cibopuello de las lindas de Zaragoza Para Kika Galindo Los vemos en el cibopuello de las lindas de Zaragoza Santa Marta Y en la saga Sonido Ayer ¿Qué tiene? Sonido La tibopuello de las lindas de Zaragoza El de las lindas de Zaragoza El chiquito, el mail, los simoneros de corazón ¿Cómo dicen? ¡Fueba! ¡Tania Vanessa! ¡Vámonos gracias! ¡Ven con mi fan y vengan a Julieta! ¡Adiós! ¡Ven a la rumba, pero esta rumba la gozo yo! ¡Ven a la rumba, pero esta rumba la gozo yo! ¡Ven a la rumba, pero esta rumba la gozo yo! ¡Ven a la rumba, pero esta rumba la gozo yo! Para Eli Tuki, Nelly, Tuki, Dolores y Héctor Alvin Chejaide, su majestad Almay y el Teaté, aplausos Para Almay y el Caletri, Alvin y el tío de Sharoncita Ahí está, pues un saludo cordial para ellos El tío Quesos, el poncho Faltó el Mickey Laure y toda la convicción organizadora de ese gran evento Que me griten, alguien que me llame Estas son las caballeras de mi compadre Ernesto Antes de dedicarse a vender cerveza Ya bailaban las cumbias En la 425 de Apatraco Allá con Simona Tachia Y mi compadre Vero Venga ese ritmo Venga la guerrilla Venga la guerrilla Quedamos detrás de Simona y la mala guerrera Dale Simona La bomba de Estudio y Lolita Que está el cruz Pequeños de la rumba La nueva Rosita Dan la peda a la Sicaria No chingues, Sicaria Amor Todo Raúl, Viquito, Chicotos Ramos, Villal Aquí como suena Colombia Que vuelan a la cumbia Sabrosa para Lolito Baila Lolito Vamos a la barra metalúrgica Gracias El logero de la cumbia Vámonos Estamos para Orlando y el Redwood El talarayo y el Viquitos Mujeres ilustres Para Javiana Santanita Vamos a ir a las olas del mar Caribe Ya llegó Juanito Me quedó cerquitos otra vez Juanito Aquí están Toreza Chicotopsi Cumbia Fueron morenazo y morenaza Para el rasgo y el pateón La güera, el burbuja y la güera El chango Ahí están a los chiquis El chile carnita El chibocini Don José Y el puerco pay Digo el puerco pay El chile carnita Dale compadre Esa es Ahí con la máquina del amor Dale Yo ni me dejo No más Los malanos Los malanos Los malanos Los malanos No El blanco El huevo chiles Ya llegó la banda de Alman Obregón Tantafel Laro Y Adina Para el amigo El Bosman Y Clau También es el Linares Y Bosman Para los primos El Sanjuanico El Pino Y la Pomba La banda sanjuanera El Iman Y el Chambuco Para cada Viento De los coluanales Amos y Bonero A de Cazos El cuancho Y la mancha Del eje 6 Vámonos Que viva el amor Ya llegó la iluminación Del sonido Simio Loco De Ingeniera Mari Y el monstruo La voz Que bonito está el muñeco Chucha Para el bimbo Catrinas Lo cual cual me pareció Muy barrio nido Y aquí Para mis dos amores Siento negro Y mi niña Ana Chemare El príncipe De la salsa Ciudad Reza Ya llegó Ya está aquí Ana La radio La radio Ana Michelle Y Caro Cumbia Fidelidad Ya llegó Un sonido De la fidelidad Claudia Sierra Claudia Sierra Ahora si ya te vas a dormir Muchas gracias Claudia Chinguillas En el diario Los de Apatlaco ¿Para los ocho compadres? Ayer ahora Pasa para acá Ayer ahora vamos Niña Ya llegó la gloriosa Galletita Dice Vení que se ven los bacharajes Ciborratón El nacioncito Ciborero A los de Jalcita La Bella Colombia 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 Pagamos un saludo Malibis Y el diómas A la crisis En el chocarrón Directamente Desde Ciudad Reza México El chocarrón Pura gente Calculistas Hoy con el padrino Quesos Y con la cumbia Que suele mi sabor Un sueño Profundo Más la voz Saludos Dice Los procesadores El más perrón Los cazadores Con la mejor De la mejor Chiborri Para la mano De borracho Del camper Hasta para el soldado Y el cabrino El camarón El israel Cumbia El irby Con la voz De huevos El vino Vasquisi El chocatrón Y el vinculista ¿Eh? Le pongo lo que quieras Ya saben Para Tony Allá nos vamos La Lalarita Puro Barrio Niro Espanta Miscaria La Priscila ¿Y qué? Perro Atiendo la Priscila Ah Priscila de San Juanito Ah saludo para ella La hija Amiga de tantos años La Priscila De parte del señor Pedro ¿Dónde está el señor Pedro? Tiene un chingo de perones Pero no vean Pedro Ruiz Pedro Ruiz Pedro Ruiz Gracias.